50 colimenses responden No, pues es una cochinada eso, pues lo único que hacen es robar al pueblo Pues lo veo como una burla para el pueblo, de que después de que hicieron piensan que el pueblo no tiene memoria Está mal, ya tuvieron errores en su tiempo y toda la gente se dio cuenta de eso No, pues está mal, pues tiene su historial de crateros, ¿cómo se llama? Me apostó otra vez para un cargo público Todo el tiempo ha sido lo mismo chingada, carnal No, pues eso no deben de entrar, ¿no? Está mal eso, porque la gente que fue corrupta no va a cambiar Siguen en lo mismo, brincando de un lado para otro, nomás viviendo del pueblo Esos que se postulan, ya tienen como tres veces postulándose, entonces siguen en lo mismo, nomás queriendo vivir del pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!